¡Suscríbete al canal! te deseamos todo mirar mirar lo que hace de gente respetable gente maravillosa gente que me quiere gente que tiene aprecio gente que es emocional conmigo qué quiero recrear me con los regalos que me hace la gente me gusta ya perdón me pica sigo bien este es un regalito que se vea bien regalito pues de amazon que es como hay que regalar las cosas que es en plan bien coño y yo nuevamente ya últimamente sé que regalo hasta lo que es esto de laurita y eduardo de mis dos colaboradores más cercanos como digo yo siempre hoy por hoy bueno los demás también me han hecho regalitos pero entonces que envidia nos da cabrones pues es mío no lo voy a compartir os dan por el boyacá un momentito que ver una cosita que bonita la frase se colgaba unas las florecillas en mi instagram digo deciros mi instagram porque es que ya estáis un poco en parados el del canal principal es guillermo morante mi instagram por si queréis seguirme cabrones y el de mutantes online bastante punto online macho o sea que hacéis además ahí estoy comunicando todos los directos esas cositas aparte de la pestaña comunidad del canal que está bien si esto lo logró abrir luego abrirlo algún día no sé ni hablar tías que es impresionante es ahí el micro escuchar cómo huele lo nuevo escuchar cómo huele lo nuevo mirad 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 a la fecha post hambre qué mola es te voy a estrenar con vosotros un momentito mutea micrófono bueno ya es compatible con android tiene su trackpad tiene su joypad tiene su botón pad toques a coño tiene hasta un escolar aquí nos gusta y qué maravillosa la cámara se ve toda una resolución hasta los gránulos estoy seguro que si dejo ahí una huella con saliva se ve a ver que os tengo ahí fichados bien queridos cracks del universo es muy posible que youtube o youtube nos haya avisado de la vaina pero nosotros somos fuertes o sea nosotros sabemos que tarde o temprano youtube comunica no sé cuándo pero bueno y hay que seguir hay que seguir este canal es eterno este canal es la mitad la mitad del ardito sois unos cracks voy a dormir con ello aquí puesto voy a hacer el directo así porque vamos a ver os cuento la vaina kraken hoy tenemos un directo interesante porque pasamos a una fase de las champiñones voy a ver si me pongo aquí a un ladito para que lo veáis todos por cierto estaba metiendo aquí un cartelito wise del instagram está como muy grande no seas que me sale ahí aparte que estoy aquí corta y yo voy a subir un poquito rinconete y cortadillo a ver ahí hay una vez que hay arriba ahí el mutantes online ese que puesto es un poco a la bestia no sea yo creo que va a ser que habrá que quitarlo y haberlo un poco porque si lo estoy moviendo así lo cambio de tamaño vale lo pondré yo un poquito más apañado más adelante no pasa nada estas cosas pasan ahí estoy entonces os contaba que pues tenemos tenemos bien las champiñones efectivamente porque porque hay que sufrir voy a subir el voluminaco tenemos otras novedades había prometido por cierto un directo con el barça pero como ayer perdió contra el liverpool lamentablemente vaya mierda por favor pues hombre hacer un directo del barça y queda un poquito como no sé que mejor la gente se creía que no me lo va a tomar en serio y entonces el preferido como si tiene o tiene su cargador aquí usb y todo maravilloso con su batería de litio la madre de dios y además es una batería grandecita esto para que aguante bien está muy bien me lo pido a verme espacio lo pido pues no está mal no está mal me gusta me gusta bueno ahora llegamos al lío os decía que vamos a ver si hacemos un directo guapo y simpático porque estamos en champiñones y en champiñones las cosas no creéis que están las cosas muy allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a yo creo vamos a ver dejando y que cargue la fase de groupies intentando subir un poquito el volumen del juego pero que no se nos escape de las manos a ver 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 ahí subo real madrid roma en las tablitas dichosas yo os lo cuento estamos los primeros en fase de grupos contra la roma os digo el calendario que nos coge la vuelta contra el victoria que lo tenemos a la derecha que por cierto la roma y el csk han empatado bueno estamos con 12 puntos tíos seis goles a favor ellos perdón 10 con esa favor de los nueve pero bueno cinco partidos jugados todos 12 y 7 puntos eso en fase de grupos entonces la cuestión is as follows queridos vamos a jugar un partido que es más que jugar lo vamos a simular porque está todavía decidido tíos para que vamos a estar haciendo aquí el pollis vale vamos a hacer una simulación no hay que no hay que preocuparse a ver con vosotros en directo click in 341 el csk bien pues vamos a ver vamos a ver por favor por favor victoria de los recientes 30 30 30 vale vamos allá calentando calienta calenta vamos a ver cómo sale hombre es un poquito pollis este partido pero bueno asensio que marca para el madrid minuto 8 y marcadores recientes ahí abajo que no vamos a comentar y se comete en el 34 20 tarjeta magnus on me tarjeta carvajal que bien muy mal muy bien muy bien maravilloso tercer gol modric sigamos el 80 30 3 3 4 1 el cuarto gol ha sido de la media carvajal del madrid tarjeta donde está la disco vale que no veía ok 2 de disco asensio modric y por parte de ellos siguen pues ya está a tomar por saco tíos visto vale y vamos a saludar a la peña que pasa un flamenco pasa libertadores ok grande idea y es brasil saludos de brasil como estás bien qué hace que estás ahí que pasa cracking estamos en un directo épico me gusta ese hashtag macho estamos en octavo se vamos a ver la tablita hostia justo he visto benfica vamos a saludar nuestros craques de todas formas jefe todopoderoso lo sé carlitos es el primero y aquí nadie nadie se nadie se mete primero sarvi nuestro amigo brasileiro que me encanta esto está el madrid con el benfica la roma con el manchester city juventus borussia dormen y el mono contra interna miranda que había interlado con caramelito de puta madre vamos a saludar vamos a ver dónde estás bandit porque no habláis joder aquí estamos jefe buenas noches a todos qué tal qué pasa tío estamos aquí porque hay porque estamos tan poquito no sé pero por qué va a ser tú por qué crees que es esto porque youtube no comunica ya ni 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 lo mínimo no ni lo mínimo macho es impresionante esto tuviendo el manual de mi súper hoy ha visto lo que me ha regalado mis colaboradores oye guapísimo en un mini wireless keyboard touch a touchpad de su touchpad más que touch a te gusta no me gusta me gusta además con los botoncitos y todo enseñar un poquito a la cámara hombre farda mira es como mi hijo lo quiero no lo sucede mucho por sí que devolverlo el mío vale tu manda jefe y estos dos botoncitos son los del ratón y estos de aquí volumen estos son de volumen más volumen menos home no sé qué no sé cuánto tendrá la tría ya se enciende alarma nuclear está parpadeando mirad mirad o de que zoom tiene esta cámara macho esta cámara es una inversión pistónuda con sus teclas de función muy bien muy bien le va a tener que subir el sueldo jefe aquí no hay sueldos que valgan qué tal es el mito en plan la brita un abrazo fuerte que está sumada y ingresada ya nos contará mañana a ver qué tal ha ido todo esperamos que bien seguro que bien ya nos contará así que abrazo fuerte para laurita y también para eduardo y para todos los craques y ahora lo que vamos a hacer queridos amigos estoy siguiendo a nuestro brasileiro qué pereza a ver gran madrid contra el benfica gratis iniciamos una nueva era una nueva serie de partidos en champiñones porque estamos en octavos os voy a decir en qué settings nos movemos me parece que seguimos en modo leyenda no bandit creo que sí que no hemos cambiado nada pero vas a seguir en leyenda porque hombre una cosa jugar la liga y otra cosa de estar aquí en el champiñón no pues es que te digo una cosa por cierto porque jugamos un momentito no sé yo van a jugar con blanco nosotros con negro me parece bien al ser mito tú que piensas yo todo lo que digas jefe está está fantástico te digo que estamos en clase mundial 15 minutos el tiempo despejado 21 horas locales muy bien esa información patrocinada por guillermo morante puntocom por supuesto y mutante punto online y que si crack en bueno entonces joder que pegó ustedes por cierto que son a las 11 menos 5 hay tiempo vamos a hacer cambios kraken del universo marcos asensio oye disco disco por un junior junior estamos en champiñones no saca sabe y no pues yo te digo que no macho o sea en este mi izquierda vamos a poner asensio a la de esa vinicius s 433 estándar no lo voy a mover además de hecho vencerá se queda en punta modric en el centro por casemiro y ahí estamos me parece bien y qué vas a hacer qué vas a hacer respecto a las tácticas pues mira a ver qué te parece pusimos en liga presión tras perder posesión me parece bien un poquito de anchura no está nuestro tonto de las debes el tonto de las 11 este que va aquí en una vía que quiera 20 por hora va como a 80 y va pitando por si se encuentra algún coche para que le oigan no sepa que le lleven a al hospital de parapléjicos de toledo porque otra cosa es el tonto de las 11 no sé no sé de qué empresa de reparto de pizzas o de lo que sea es va todas las noches en plan pipi 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 a 200 por hora boom un día escucharemos para entonces diré se va se va tetrapléjico lamentablemente para el choto eso si no mata a alguien que eso es algo más grave venga me centro es que de verdad tonto landia choto landia a ver anchura posesión bandit posesión me parece bien posesión crack en y subimos en faltas y córner pues hombre yo creo que más se nos tiene que dar pues por eso pienso yo que el benfica hombre no es mal equipo es armar y bueno por cierto falso 9 no sé lo sé que punto falso 9 macho no pasa nada pero bueno así que nada aquí nuestro amigo brasileiro que quiere que hablemos en brasileiro ayudarle a todos por favor abrazos para brasil benvenidos del italiano benvindo obrigado saludos por france o maravilloso país de un mundo coño que hablo bien el portugués lo que pasa es que me falta de vocabulario pues no lo has hecho tan mal ya una cosa de veras ya vamos a hacerlo ya verás voy a decir una cosa en brasileiro voy a coger aquí el traductor atención en directo para todo pero se va a poner el traductor de agravante lo tengo viento y el ancerro que mierda traductor de google google translator translate google atención grande idea espero un momento macho la verdad detectar idioma español lo vamos a poner en que no suele el himno de la champiñón se te 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 que madrid un momentito tíos no está aquí brasil que no se pone brasileño o directamente pone que aquí las cosas ya sabéis me pondrán portugués de brasil ya pero a veces me evito yo brasileño mira un gran saludo para nuestros amigos de brasil para ponerlo así llamarlo voy a pronunciar bien es un país maravilloso un fuerte abrazo y esperamos que nos invitéis a una caipirinha que no sé cómo se dice caipirinha repuesto aquí que hay lo que sea a ver se dice así voy a subir el volumen a ver si me lo dice esto un momentito tíos un país maravilloso un grande abrazo y esperamos que vos tenemos con vídeo para un caipirinha un país maravilloso un grande abrazo y esperamos que vos se nos convide para un caipirinha a tope ahora si nos estuvieran viendo en rusia sería así atención y ahora lo último a ver en inglés momento mira a los gritos caipirinha a big heart un abrazo and we hope jim baitas chaca y piriña we hope so thank you for watching us and stay tuned for more incredible coño bien querido crack ens vamos a darle que esté aquí intentando hacer gracias mutantes brinca tu gran idea bueno vamos a darle vamos a darle cera tíos que está todo el mundo o dormido o ésta es la gente está estudiando por eso vamos a dejarles a los que estamos aquí reunidos frente al ordenador vamos a dejarles un directazo de la leche a toda la banda que por cierto lo que no sé es por qué no se ve aquí se ha cargado aquí mi logotipo un momentito tíos qué país a qué país a añadir imagen ahora empezamos ya empezamos que no cunda el pánico joder 12 estoy buscando de carpetas macho lo logotipos donde está donde está png tengo la carpeta de png este a veces este png de socios no pues este podría ser para que lo pongo más pequeñito donde está el logotipo macho me lo he cargado hay que aparece más con la equis ahí así con transparente pasa que no se ve mucho bueno cuando hay que se ve mejor aquí abajo ahora lo veréis que cambia viviendo y el directo en directo vamos a ver sexta partido por supuesto eso me está haciendo frances no sé por qué bueno crack en citos vamos allá vamos a poner esto aquí para que no moleste y vamos a darle cera al partido usa cualquier botón benfica real madrid ahí estamos con un falso 9 está madrid luka modric que está haciendo una gran temporada en champions y en la liga también y en la liga también diques y macho no sabes si hacemos una cosa bonita hombre por supuesto que sigue desde lo que yo pretendo macho a poner aquí empieza el partido vamos a entrar en el área laterales al attacker y aquí despliegue basculamos sin presiones sin presión de equipo empieza el partido crack en benfica real madrid octavos de final de las champiñones dado keylor en lo que estamos fuera de madrid que bale y ya es decir esperamos si ya es un hecho que sí me dice dan no cuenta con con keylor navas no cuenta de hace tiempo ya se confirma la noticia vamos a ver si podemos hacer un poquito unas subidas maravillosas mira cómo se va bueno mira qué penalti me acaban de hacer a cada derivada ya es el semifinal de champions el tottenham toda ya a tope impresionante impresionante el tottenham golazo de jefe contra el benfica dos finales históricas dieguito es impresionante macho los ingleses están que se sale en jefe joder menos mal que estaba ahí tanto que estás ahí está todo el mundo viendo las champiñones increíble final inglesa dejando un momento que voy a voy a actualizar mi página de información cuando sacando en un segundo joder por la verdad que tiene pelotas yo pensaba que la ya se iba a ganar pensaba 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 yo también pensaba yo creo que tenía muchas posibilidades pero pero fíjate impresionante en las vueltas que da la vida la vuelta que da la vida a ti efectivamente estoy poniendo aquí en directo dando un segundo y te ya sé que estoy un poquito aquí empanado esto deja la calidad de los antelayas chacha chacha estoy poniendo en tiempo real los resultados madre mía qué madre mía lo estoy viendo en directo tíos dando un segundito y ahora seguimos os cuento el final del partido macho alucinante hayas dos tejan tres bueno pues nada así están las cosas y de insidan ahí estamos kraken bueno esto le damos que injusto bueno álvaro mancha vamos a ver vamos a ver e la vida es así alberito golazo de brazo dj en el 251 kraken tony cross un currado me ha sido un pase de tío que es que los flipas los flipas a cuadros yo creo que el benfica de todas formas no debería darnos muchos problemas que pase ha vuelto a dar como está jugando crack tú fíjate fíjate karim que se la va a liar a este que va a centrar que hay cuatro ya esperando mayón blanco dimos que es como se llama el sujeto el portero del benfica está situadísimo creo que no coge a pizzi hay que los navas sin problema para que no han empezado fuertes y presionando el benfica que les ha cogido desprevenidos un crack en el macho jefe me llame macho pero un jefe ostia ostia keylor hubo un chaval han metido en el último minuto madre mía madre mía madre mía no hable del madrid al valor de mar y que me coge una mala leche no me hable del madrid que es impresionante tú hablas de salir de la cueva pero yo creo que ni con esos resultados de final de liga han salido la cueva pero bueno felicitamos al barça y lo hacemos otra vez que es justo de justicia que han ganado la liga española macho la champions no pero la liga suya si han podido hacer doble tiene sentido y al jefe crédito guille bien marcelo como guille que te están cogiendo todos los rechaces te pasa estás enamorado guille a menos cuidadito 4 o muy bien habla muy bien español grande fantástico fantástico amigo cuidado serefo se ve se ve lo que te pasa que floyds madre mía a ver luego le vamos a poner a nuestro amigo portugués un par de frases más de cariño para que se venga españa y nos hacemos un intercambio intercambio cultural coño ya esté pensando mal tenéis que salir más conocer más gente porque pensáis tranquilo chiquillo como que no jode qué huevos tienes cuadrados como el caballo espartero no sé qué es eso caballo general espartero el dueño que tenía los cuerdos los cojones cuadrados no enormes estas máquinas virtuales no conoce la historia vámonos juniors siempre te pillan en braguis joder la gui no es el presidente del banco central europeo en braguis a perdón perdón joder de momento momento 90 hostias no le ha roto la cabeza que te cagas miradito y adicto con la banda izquierda no yo creo que sí así que están muy pegajosos están pegajosos de cojones macho tener que quitar el balón a estos ya marcelito que no hay fuera de juego joder rafa no jugarán que pide el fraco gramos según les está viendo ya pide fuera de juego sigue luchando coño deja de pedir el fuera de juego bueno por la banda qué pena no ha visto hace media hora que me está viendo que iba a pasar cacavaca muy buena porque están los niños tope a un macho están saliendo juntos cuidado marcelito eso no es trae a ver vamos a ver vamos 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 estoy viendo a ver si su alineación cambia en el cambio no es el mito de momento no jefe lo que ha sacado han cambiado la formación vamos a ver dios cuidado está muy impreciso y yo creo que no no creo que tiene mucho mucho problema con él con el benfica pues no lo sé este es el ha ido también a por uvas no pero a por uvas totalmente vamos a sacar keylor navas minuto 14 ese like para el jefe el jefe que soy yo por supuesto jefe pues habrá que triangular por el centro de debe decir que a mejor incluso banda derecha a lo mejor vamos a probar por banda derecha un poquito pases altos buena y vamos a intentar abrir huequitos taconcitos ricos veta por el balón coño marcos de asensio macho digue que es la hostia la gente es que es que esperan el balón que te va a llegar en amazon mi parto culo contigo jefe es que de verdad amo coño tirando buscando abre te busca huecos a la banda rápido vamos vamos marcelo si te lanzan macho marcelo que parecía que iba a dar apoyo pero de frente se de repente se frena a menos inicios y entonces está para nada mira el piscite gol esta cuaca chica para no cuba esos palos me duele fijaos en el pasecito vamos a ver la repetición porque yo lo valgo cambio esto un momentito subo a la cámara fijaos 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 calidad de fijaos el karim atención recibe casemiro y cojo y digo pero si el que viene aquí a la carrera es toni cross y fijaos como se dejó ahí os digo atención mirad el trainer ras y coge toni cross se la para y con la zurdaca hace fast a todo el palo madre mía qué plan sigamos luego leo cracks me voy a concentrar que están estos dos concéntrate guille que le podemos meter ahora el segundo de un poco en parados marcos asensio ahí está vuelve a pasar centramos buscamos nada me ven deben llegar macho de hace dos horas por qué dos tiros a puerta de rafa y se le ha ido a tomar por culo atención que se marca el segundo atención vaya mierda de cabezazo ese balón que pasa en nuestro no coge el control del jugador no les cojo el control a la primera no sé si la máquina me va a trolear o no espero siempre estar un poquito más cerca del jugador adversario ha hecho la máquina me va a trolear o no penalti madre mía de mi alma lo que me acabo de pintar este tiro pero como te ha podido quitar eso pero como que se ha tirado es un piscinazo bueno izquierda derecha bandit izquierda crack seguro 39 por ciento de posibilidades izquierda hostias madre mía pues empate de méxico mi padre qué piscinazo se ha tirado y se lo pita qué huevos tiene la máquina broma que estamos en clase mundial porque estamos en leyenda le pego una hostia ahora mismo al día que sea pues mira macho tenía razones si lo que pasa es que ha tardado un poquito en reaccionar ya tiene que meter un poquito antes bueno así se hace más interesante jefe horas o jonah no va bien jonah no eso es como cuando dices te esco que dices te cojonas así no si apagate durante tres minutos apagado apagados coño quita eso joder no se lo tengas en cuenta línea el nombre es un chiste tontorrón que me tiene hasta luego de los chistes tontorrones macho me corta el rollo corta el rellito no entiendes hombre ha sido gracioso es un chiste muy visto no me ha hecho gracia tres minutos que tira keylor joder macho es increíble bueno vamos a tener que no te hará alguno alguno va a verse fuera en pocos segundos eso que estás en el canal ahí posteando un plan gracioso y de repente te manejan es coño que hago vivir más claro por leer por pesados puñitos fuera además no te conoce toda la misma vale hasta todo el mundo yo como si me quedo como si me quedo solo en el canal tengo todo con 307 mil pues imagínate vamos que me puedo quedar solo en este y me importa tres huevos te parece bien claro que la gilipolleces vámonos por la banda marcelito con esos pelos que le aterriza en sputnik como dice carmen como le dije yo uy el vinicius que éste no le mete un gol pero ni al arco iris por el centro guille esperamos le va a caer en el segundo me voy a resarcir ras qué pena mira 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 de momento guille les pueden meter gramos 12 si quieres atención el inicio que lo único para lo que me vale es para dejarla ahí hay qué pena me la llevo otra vez que huevos mira 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 ras joven qué bonito además como le estás a el antiguo que pasa qué pasa qué pasa pues ya quedaba y se levanta el árbitro va a entrar ahí y que vamos qué pasa de todo minuto 26 jefe me parece muy bien vamos a ver si podemos hacer algo a callar un poco a este hombre que está un poco pesado a ver first strike que digo yo es raro que tú des first strikes normalmente van es que tengo poca paciencia yo es sí sí no pero hombre que joder que pase me ha dado este pollas no a cheque que te veo que no que no ha hecho que no ha hecho que no ha hecho guacho hijo de otro palo ahí taylor coge eso saca vamos marcelito moviendo al centro triangulando vamos buscando un poquito de hueco marcelo que te vas como nos mira mira karim que se va también ahí que ya lo veo cómo corre marcelo fíjate que me adelanto lo que ha metido ahí macho es la hostia impresionante y que sí pedrito ni si no iba por tu pregunta tío ryan que pasa que no te había visto macho que ganó el total dejan macho que está el tío que está el crack el pedrito en el saldado y al albarín que le guste a 300 segundos porque está un poco lanza josé luís que ha dicho que no hay josé luís si se ha quedado ahí está la máquina está la máquina que se ha quedado hall y pues ya se vamos coño así el cambio saca la máquina flyer es totalmente impresionante no lo había visto nunca y le dio a continuar la acción estas cosas pasan como están ahora mira 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 cómo está sirviendo jefe mira marcelo o marcelito qué pena qué pena te la habito ahí ya podríamos estar en el 112 y en el 13 pues son de posiblemente sí y tan posiblemente chaval me quites méritos no me quites méritos que me los merezco tú te lo mereces todo crack es un crack en nuestra joder qué pasa ángel kraken no estamos estamos todos viendo al tottenham claro esa final inglesa de champiñones parece bien macho bebé ha sido más bonito en el ajax mirad 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 como de la vaquita vinicius se va a ir a casa o sea no a la ducha a casa a ver junio te cortaré corta no me diga lo que tengo que hacer coño perdón perdón para atrás vamos marcel otra vez que me veste el pase a marcelo macho a ver si fuera de juego que le vamos a jugar a éstos mira que no me metes tú ya la chiquilla que haya joder callados todos marcelo corre un poco marca asensio que le pasa a este enamorado totalmente moviendo moviendo abajo como iba a poner leyenda pero hostia lo que ha tirado este macho su puta madre ay madre mía madre mía vamos a ver sí sí me saten los cabellos de satelos no para abajo es impresionante hostia que ha hecho una tarjeta para marcelo exactamente el último segundo eso no lo sabía yo bryan tarjeta es confirma ha hecho un hachazo ya tiene hecho un hachazo pero porque estaba ahí que haga la mancha sí sí tarjeta tarjeta no es roja porque bueno pues estamos en octavo de champiñones kaká 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 me ha perdonado jose luis tiene toda la razón me ha perdonado absoluto absoluto ay madre pablo h 72 que pablo pasa paul mira va a llegar al 1 2 pablo mantente conecta por cerca no sabes la repetición macho jode con el disco jonas me ha cogido el chiste jefe tendría que estar fuera tres minutos a que te de dos hostias virtuales perdón perdón que no se te vaya a la pelota marcelito diván ser mito ya llama yo ya no machistas mejor no está los nuevos ya me dan cuenta ya pasa el pase por arriba no sepa que mantengo a vinicius bueno en esta seguro que llega a atención es el ave el ave madrid-sevilla vámonos con el punto rechazo es estos que van justo al contrario vamos casemiro como casemiro joder que gacela voy a batir lo que ha tirado este pero este donde aprendió a jugar al fútbol macho impresionante pero cómo ha podido dar eso pues eso marcelo bueno lo veo lo veo marcelo macho apoya a polla a bros marcelo es un crack cuando veo que se desmarca raca atención al 12 la movilización macho gana gana posición tío mira que mal cojones no sé no sé no sé no sé bueno bueno espérate pero espérate que el palo por el palo es madre mía madre mía lo que acaban de fallar también ellos a lo por palo como tú dices vamos palo por palo tío que fue en todos los huevos de cada cari benzema lesionado en los huevos para el resto de las champiñones están ellos ahora tocando mucho mucho y bien no venga sacando minuto 40 jefe minuto 40 no pasa nada está todo controlado que yo quiero meterle ya el segundo lo vamos atrás sigo por esta banda no bandit pues yo creo que si marcelo se te iba otra vez bueno bueno que no hay forma de juego hay franco por un pelo macho a la verdad a ver a ver se ha repetizado tú 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 vamos con la tienda de campaña como dices tú totalmente y como dice hombre también la ronda de las remontadas si 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 david si esto es un drama asistencial quietecito hermanito por cierto de deciros que este mes se nombra nuevo moderator del channel por sorteo exclusivo entre los que más han participado en los últimos directos de eso ya tenemos aquí a moot haciendo sus estadísticas eso es así que atentos todos va a ser para miembros si hay miembros y si no al azar muy bien colgando marcelo ahora sí ahora sí ahora sí golazo guillén golazo golazo total y como dice cristian y te da la razón que más de uno de los que está jugando ahora el madrid se van a la puta calle atenciones que viene a estar ahí al palo largo buenísimo buenísimo implacable luka modric fíjate es que la espera yo cojo aquí la setita y ras madre mía tienen de la jugada del ángulo contrario maravilloso porque todavía vendría mal digamos la tiempo de los todos tíos ya me encantaría me carmencita por fin ya llegaste carmen nos está costando menos mal que ha llegado en el 12 se dedicaba a carmen la super mod de mutantes punto online lo demás van a decir nosotros que no sé si era roto que no ha hecho nada y es cinco minutos cinco minutos de que de descuento jefe joder cinco minutos de 25 minutos presionante pedrito que anima hay pedrito golazo la total estoy hecho un pro de vida me no me diga que no juego de puta madre juego que te cagas la verdad que cuando jugues el fútbol vas a ser un crack como es que me fundó a los pros a los pras a los contras muy bien ese auto pase de mierda me pone de los nervios de este macho cuidado y a quien lo saque sí si además están porque ese no estaba con su par qué cosas tío que no entiendo saca de sombre nuestra nuestra a ver no está cubriendo cambia cambia totalmente pase largo al pie cecito no se pasa al inicio porque éste está yo me inicio no confiaría mucho hoy y que no me da tiempo qué pena qué pena qué pena visto un poquito ahí pero muñequito virtual tan valeroso ha llegado tarde que tira buenísima como que quita el pase in extremis eso es de los que duele en jefe totalmente tema solo como marcelo ahí estamos vamos 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 que marcelo tenga que hacer de extremo izquierdo me cago en sus muertos este tío lo que acaba de hacer este tío jilipollas el muñequito pero qué haces ahí tronco pero si estaba a tumba abierta eso yo que se queda con el balón cada día que ha hecho tío estoy aquí digo verás voy a meter un golazo que va a romper la red la primera vez que se rompe en siglos y hace el inicio es más de mando el balón para ti más me da 3 por el día de la madre esto lo tiene ganado jefe yo creo que vamos en la vuelta muy mal se nos tiene que dar con la vuelta me los como con patatas pero espérate que apita espérate estima a la vuelta así que en esto estamos en este como para los guerrillas el y luego vamos ponemos una pelota a la vuelta el partido más de 25 0 ame 2 nadie que no sé quién es deberán hacer un cracker donde vive del fifa en cuanto tenga control del mercado de fichajes y distintas poderes del fútbol bueno vamos la roma ha perdido contra el manchester jode que pase con los ingleses pues eso digo yo estadísticas querido bandit no sé lo que digo ahí vamos jefe bueno pues 12 tiros a puerta ellos 11 nosotros perdón 11 tiros 3 a puerta ellos 3 nosotros 54 posesión sobre entrada falta no hay nada que decir dos cornes 1 precisión de tiros 27 por ciento ellos perdón nosotros 25 por ciento ellos lo que te pasa está borracho pero un jefe y precisión de pase bueno está la par pero claro fíjate que precisión de tiros por ambas partes 27 25 nosotros estamos totalmente a la pregunta de millones si vas a mantener a marcelo con la amarilla tú qué crees hombre yo creo que no pues eso me ha leído el pensamiento lo que pasa es que los dos son izquierdos ya tío con lucas vázquez con lucas vázquez macho extremo derecho porque asensiva por el izquierdo al encima le mantenemos tampoco perdió benzema no ves si pusieras a un 433 ofensivo podría brillar un poquito más posible tío es posible aquí me hace la me hace la jugada tío bueno vamos a mantener un ofensivo a ver que a veces mantiene ahí está seleccionado de anudemos crack games vamos a ver si le damos un like al jefe no efectivamente hombre un like al voz que se lo merece por esparta por atenas ese like y que sí y que se suscriban anselmo les estaba sea por descontado ya podéis suscribir porque no existe un canal igual en youtube y en 6 no se puede decir el nombre de la plataforma rival que nos maneja hombre digamos la plataforma de besos nos dan voz deja los pesos cuidado se instituye así un poco malo también yo puedo hacer los chistes que me da la gana y concéntrate jefe que te va a meter va a meter terceros y te concentras pues espérate hostias de payos en payos putada no abrigadito cine de insidan necesidad que tiene tiene una liga este año que se la has quitado y que se la vas a meter que bien lo ha hecho qué bien lo ha hecho qué maravilla jefe cómo se le ha cambiado de sitio serás cambiado estupendamente karim benzema ahí está están los están los moderadores muchos de ellos leyendo los comentarios y más de unos está está y más de una está implante esperando con él con el botón de hacer clic en banear y dado conozco y estáis ahí esperando como tienen instrucciones del bosque esperar hasta que vayan y hasta que no haya ninguna apoyada pero ya sé que estáis pensando en plan y yo estoy con vosotros pero bueno mantengamos la esperanza de que las cosas mejoren pues en 13 lo tiene jefe porque aquí vamos a echar dos de champions que nos da de tiempo esperamos de sobra bien robada y vamos a cambiar qué pena se hace ya no vale para nada este sí como roban macho que ellos están muy empanados si es que si es que si es que si es la banda o no vamos coño ay 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 bien ahí capaz que para qué por esperar un poco más a esperar a que se subiera toda la línea ofensiva de fuera juego con mecha o si se me echaba en el último momento vamos la champions ya demasiada remontadas y tú lo sabes chaval tú lo sabes bien aquí en la champions en mutantes online hemos tenido casos de auténtica tragedia griega y española macho remontadas has hecho pero muy buena esa mira 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 está adelantado pero no 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 si me han visto las intenciones un poquito así pero bueno bien jugado no está mal y ahora con estos contraataques ahí estamos mi defensa muy bien colocada ha cogido el puto botón 152 jefe ya hay movimientos en el banquillo justo lo digo ahí tienes sale fernández del campo y entra gabriel como el arcángel me lo diga de su ejemplo a veces de comer arcángel y no va a hacer aquí la putada a ver esa cámara que no esté la guillermo ya es que quitó el balón sin mirar la pantalla eres un crack en volucar vázquez para lucas vázquez más que no corre macho desde aquí con más por el mío estos son los directos que a mí me gusta el jefe me ponen cachondón cada día cosas hoy octavio se está perdido y si hay como no me los nombres ahora psycho estoy aquí jefe tan psycho como éstas y hace tiempo que no te vemos que no te vimos donde estás que estás tramando psycho que ejecuta que ejecuta psycho ejecuta hijas de puta hijos de puta sí del mal joder madre mía madre mía abrazo pedrito que se nos va pedrito que la van a dar un abrazo muy locuaz pedrito que siempre dijo que hay que intentar los días por pedrito aparte no que siempre que intentar limpiar los universos si hoy a ti de películas y de estrella de cine quién te gusta qué es hombre yo creo que empieza por té y acaba por ese si no he acertado a ver si la gente está atenta y descubre ahora chaval es el mismo del canal de ahí está joder carmen como te lo curas el enlace carmen te queremos por cierto he visto tu correo electrónico que laurita está con su madre en el hospital pero esperamos que todo esté bien le deseamos todos los ánimos de aquí y entonces tiene el correo ahí pendiente de gente que ya pregunta por cursos y tal y entre otras cosas hemos visto el tuyo lo he visto en diagonal te lo confieso muy completito tu correo siempre son para verselos con calma y así lo voy a hacer gracias crack ahora ahora a la arroba ahorra porque es de quedar los dos rusos o la arroba guillermo volante puntocom que por cierto tengo más alumnos de coaching más presenciales fin se me complica el trabajo y que no falte efectivamente más alumnos en niveles de educación de la voz mirad 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 bueno si me todo esto tío nada ya se lo trae de tu arte jesús no es así más que un gol te lo dedico que mejor es jesús o digan un bolas jesús a la verdad todos los que se meten aquí en el canal de para todos macho minuto 58 jefe resulta habrá suscrito y le habrá dado online y lo compartirá si te dedicamos el gol hombre es un crack esperamos resucitó mancha va no le va a preguntar por dónde lo quiere pues es que espérate porque vamos abriendo jefe no voy a hacer cambios de bandit yo de momento no los haría jefe funciona todo muy bien con qué pena vos me empujado profe wow bien cortado no salen los entrenadores de los otros equipos solamente sin edín nos gusta su calvita nos pone cachondones sé si su que gran jugador y que es buen entrenador si dan ciudad no está ahí por cuota macho ciudad está por por valía propia tú lo has dicho por valía propia muy bueno ahí como sabes de la presión jefe a ver nunca vamos corriendo lucas vásquez dos ya está entrando vamos karim benzema preparadito para lo largo joder madre mía muy bien jesús en la final cuando tiempo lo ha puesto de muchos partidos que va a ser la final cristian que va a 15 minutos octavos macho la ida cristian dando suerte macho o sea no suerte cristian está alea ya está es bueno repito la pregunta cracks poner las pilas no quiero mirar la repetición pero qué ha pasado ahí porque se ha ido a por graves el portero del benfica se le ha ido la pelota tío se le ha escapado y no hemos metido al quinto que estaba jesús ya vamos con una erección cutánea importante importante como está jugando jefe que toque madre mía como me he hecho ahora mismo tres cuartas partes del campo fijaos mirad 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 el paciencio que está ahí pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa el juego falta tiene hecho falta este no sé no he visto nada es un tipo de verdad gracias cristian para dios ser falta macho y la cámara aguanta una cosa rara minuto 64 jefe pues espera cómo hacer una cosita cross jefe por ceballos me ha leído el pensamiento casimiro modric hombre casimiro no tenemos más macho pues así se queda pero has hecho bien puta vez que ya ha sacado pero bueno no pasa nada controlado qué bueno no llegó no llegó no llegó no llegó si llegó el lugar mal que éste va a centrar en la frontal y tiro y has tardado mucho recuerdes porqué a ten male podemos mostrar la parte que ya ha sacado la escena de la hoy qué pena como debe pensar que tarjeta de pedidos hostias que lo dejó tumba ahí está nuestro cambio ocasión para tony cross mi señor se tony tony stark no te gustó nada la película no nada nada y repito la pregunta de psycho cuál es el personaje por el que psycho siente predilección de todo el universo cinematográfico su nombre empieza por té y acaba por ese vas a sortear algo pues esta vez no pero la próxima igual incluso de los míos valorados en 80 euros 80 dólares macho es mala idea sólo para miembros claro ya posible una buena promoción pues mira los que sean miembros del canal botón unirse y ven con el nombre del personaje que le gusta psycho tienen de regalo tiene de regalo mi curso de educación de la voz ahora por 80 euros ahora en oferta por 40 creo pero 80 euros 80 dólares americanos claro pues yo me haría mismo del canal vamos hombre no lo digo en directo botón unirse 5 dólares aparte todas las ventajas claro sin duda su propia insignia bla bla de neta las ventajas el que me diga el nombre y sea miembro del canal regalito del jefe curso de educación de la voz para que te cambie la vida y además que cambia la vida a miles de personas pero así como lo cuento con este no ha hecho vaya plan un regalo lo que me gusta en este es el que más interesante a jesús vamos a que está bien plan vamos vamos la manita les cae en un relleno con que sí se está les cae ese abrazo se querían ahí se tocaban se han hecho un intercambio de flujos corporales mientras cambiamos la cámara nació que crack brindemos por gimnasio nacho mira sacó este me quito este con encima y contra la atención ahí viene bien se está pensando la máquina sacas o no pizzi hasta que a un pichón muy bien tan muy sos o sea eso quiere decir que estás empanado no totalmente un chaval digo me quito este y espérate que me la marque os he ido cerca de la toma arriba pero hombre como puedes como puedes red tocar ese balón ahí levantar ese balón hay cambio jefe no perdón pero joder mandí y si sustitución se va pizzi que nos parecía al principio que no salía pero porque él no se daba por aludido pero ha salido y si fuera o muy bien pues atención que iba el quinto vamos a ver anselmo no nos das el timing 72 jefe es todo nuestro es el ipad jefe suscribiros al canal en instagram mutantes punto online para que estéis atentos a todas las novedades por supuesto así porque lo que notifica youtube macho preferible estar mirando instagram o la pestaña comunidad del canal porque las notificaciones con tantos millones de piña que hay no llega vamos saliendo saliendo que voy solo no he movido de equilibrada que se van desde la vida al pie al pie bueno 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 karim karim que se los lleva a todos como el flautista de jamelín jajajín tiro punt ras y si me llega esa estaba viendo la triangulación raca atención mira por arriba raso y atención paro marcos asensio mierda para ti se rechace y me la llevo echando que gerundio hgf estamos esperando la vuelta y hoy porque si ya está cubierto mayor cuidado gol hostia que nos meten el 2 tío como puede ser formado bicas invito a una una para todos mira la que en la cámara ya está pues brazos tíos estaba solo ya que lleva el otro imparable por todas las cuadras estaba la arañita y no puede ser no puede ser no puede ser no está mal que haya contraataques del contrario porque hombre los directos se hacen más interesante pero lógicamente es un palo de sobre todo por el golaveraje sin duda vamos a meter el quinto la manita ya nos interesa sobremanera desde aquí tío corner no creo que ha sido banda a ver corner corner o de banda y una macho perdón guau vamos a intentar por el centro yo creo que sí que la banda es complicada en cualquier caso bandita para devuelves por el centro al pie tras tris tiro raca joder qué mierda coño jonathan la final en el guanda pues qué te voy a decir jonathan increíble ha sido córner en el corner que te cagas pido segundo jugador increíble a ver 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 que cuelgo tíos mira mira del quinto a mirar la perfección está muy cerrado no sé minuto 80 jefe visto vamos asensio vamos asensio vamos asensio vamos 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 hernández quieto chaval de vals están ellos ahora muy bien situados se han venido arriba totalmente tíos ha venido arriba esto que es como cambio de banda este magistral no sabe que no sabe que no sabe que no sabe que no sabe quitar el sombrero favor para emitir ahí ahora sí joder aquí el enlace para quien le pase igual a mi pc no sólo denirse sólo suscritos amigo a ver muy bien gracias carmen pues el 34 cracks impresionante pero cierto si lo tenéis me la como con patatas nyan nyan madre mía que hay lo que te ha pasado 34 jefe en el 82 bueno de ir aquí sobrados a sufrir pero qué pasa lo que es sabe lo que pasa que se echa de menos a marcelo en el control del juego en la organización pues es posible mancha creo que el marcelo es un arma secreta en el fifa que te la quita el coño gilipollas los jugadores un momentito el algoritmo quiere matarme pero no lo va a conseguir vámonos vamos como vete coño tanto en pasar porque es que no tengo opción de pase ah mira tío no me estoy dejando ganar bajón pablito que pasa como la haya pero fíjate os juro que me la está metiendo a dudas que se pase también macho para el cojo gilipollas sabiendo cómo me da pues a la guillén no lo están haciendo a propósito juro con mi hijo que no que no me estoy dejando ganar más que interés tendría dejarme ganar ya ya está claro ostia ostia pera te pera te pera te pera te madre mía clase mundial cristian ni siquiera leyenda macho hace un pase mío de regalo cogiendo el estadio del méxico y ahora cuatro minutos vamos 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 venga para todos al ataque claro hombre no como otra ofensiva y porque no tengo aquí a gratis gratis y concentrando para reorganizar la defensa a ver vamos a ver no sé si me da tiempo pues no lo sé jefe más ellos aquí atacando presionando que crack vamos vamos venga te vas hoy con carvajal pero como ve con carvajal por el centro triangulando por la banda vuelvo tíos vámonos ese gol hito venga tu puta que buena esa fuera de juego me cago en su puta madre se ha picado la máquina madre mía con acoso y derribo clase mundial cristian es en fuera de juego macho de estos que hacen a ver atención anselmo a ver cuántos de cuatro minutos jefe no muchos más por venga corriendo que gerundio al hueco al hueco subiendo todos capullos cuelgo vamos nos saltan tíos tan gilipollas en el centro por el centro y tiro e e e e cristian atentito no e e el bolito que con hace metido a ti el balón acariciado lucas madrid siempre siempre golazo que golazo guille el balón el balón chichín esos huevos arrastrándose por el serpés chichín beso las mallas jesús y qué pasa yo cumplo lo que prometo minuto 90 jefe topo bajo nuestra defensiva aquí vamos en cuanto quite el balón a pasarnos la de un lado a otro hombre mira 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 qué pasa hace la máquina para que no tenga que lesionar de alguno y esto es tu uso a la máquina va a hacer lo imposible para quitarme el balón cosa que no va a conseguir muy bien jefe cinco minutos de que cabra la máquina cinco minutos los cuales se han cumplido tres aquí no pasa ni de coña pero fijaos en un 14 a un 45 partidazo jefe de todas formas sabes que algunos sufrimos del corazón porque haces estas cosas así algún ataque en el último minuto yo no lo haría a coño que el mundo de lo valiente joder banda y banda fuera de juego un jefe no que no pasa nada que no pasa nada vamos 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 que me da tiempo a meter otro por la banda qué mierda de tiro coño cinco minutos jefe para que lo dimos está ahí ya cardíaco pito pito gol están de moda estos partidos estos partidos los hemos puesto de modo aquí de pablo mucho foot y mucha derecha pero donde esté la champiñón sea que sea en faifa enhorabuena jefe y te ha ganado el like ahora mismo lo que estáis ahí como no rompamos los récords de like ayer por cierto estuvo muy bien en la transmisión de fórmula 1 like sub para que se suba la gente esa notificación notificación y campanita coño que nos enteráis ahí estamos brazo al final de infarto casi 12 menos 10 aquí en spain así que voy a tener que bajar un poquito la voz madre mía jefe madre mía qué partido mod una hora ocho minutos señor vamos a ver un poquito él los datos mira 23 tiros nosotros 21 ellos 11 a puerta a nosotros 7 ellos 57 posesión nosotros 44 ellos y luego ya hemos subido 47 por ciento la precisión de tiros ellos están en 33 y luego bueno pase a 84 81 que es muy pareja pero aquí hemos incrementado la precisión de tiros y eso es importante importantísimo crack es pero ni de arias de las ultimate team este verano tengo que escribir mi libro tío que estoy con ellos ya está esta mañana os cuento mis progresos para guillermo morante puntocom por supuesto estamos en octavos benfica vamos a ver la tablita chicos a ver qué ha pasado miremos 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 el monaco ha perdido contra el inter se veía venir la juventus empata contra el brucia dormón manchester que ganará roma y nosotros que le hemos metido 5 4 de mierda al benfica muy complicado y pasando a del falso 9 a 4 33 ofensivo o sea que sí 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 complicado bueno vamos a ver qué hacemos en the return de richard vamos a ver que juegue con su equipación para afuera no vas a diminuir eso ya lo anticipo tíos inicio se cambia con disco modric perdón modric se cambia con casemiro no se está dando buenos resultados no no está haciendo mal partido vamos a dejar esta formación está está me gusta no una contención hombre yo iría al ataque vamos a dejar el falso 9 perdón que todavía no he cambiado de cambio las tácticas vamos a ver presión fuerte vamos a decir con presión fuerte no funciona un poquito la anchura posesión un poquito total yo voy a estar no voy a subir nada déjalo así yo creo que está bastante bien bueno crack es pues ahí vamos vamos no tengo equipo de ultimate macho ni diarias que tal crack en pues no tengo equipo de ultimate team porque no me da tiempo a saber cómo se juega ultimate team a ver cómo se juega esto pero no sé cómo se se traspasa y todas esas cositas que me han regalado laurita y eduardo mis colaboradores fijaos fijaos muy bonito por mi cumpleaños para mí y aquí para poner las manos y la merlos si quieres esto es un este es para moverlo y te lo va a cargar a mí te manda a tomar por culo perdón perdón claro con su cablecito de usb me gusta hacer así para que salga de las 12 menos 5 de la noche vamos a poner las píritas bueno pues ahí estamos la vuelta hombre la vuelta no se puede simular porque hay que hacer aquí cositas interesantes había pasado por el santo bernabéu pues me da una foto para colgarla en instagram mutantes punto online nuestro instagram por cierto esta la podría poner mira un momentito ya sé de que estás para el fórmula 1 ahí con mi casquito puesto qué gracioso estás ahí jefe y ésta le vamos a poner aquí para un momentito un momentito un momentito que pongo aquí pues si sale el instagram que no salga ninguna música de la champiñón que estos son muy cabrones a estas mutantes a nada pues aquí podría se podría poner para anunciar el mutant hitos un momentito chicos que ya me quito de medio por favor un momentito o sea que esta ventana no sé no me hace el risas ya estaba para que se mantenga aquí el mutantes online un poquito y luego ya cambió la otra a ver si está bien un poquito más grandote aquí el bicho que soy yo mira más o menos bueno luego cambia un poquito este le podría hacer un poquito más grande y ya empieza ya empieza no podemos parar mucho señor gracias mucho estoy en ello dejamos el mutantes online un poquito arriba el instagram que me he creado varios varias cositas laterales para los directos repliegue presión de equipo vascular un poquito de presión bandit podría ser pero no durante mucho tiempo el jefe lo sabe que aquí esto para correr como como gacelas puesto esto la razón pero bueno vamos a probar tenemos a marcelo recuperamos a marcelo para el equipo efectivamente vamos a ver qué tal se mueven los jugadores en el campo ya jugando en casa pues se van a mover que se va por la banda no triangulando un poquito por favor gracias vamos vete vete coño joderisco macho lo que la costa abrirse también enamorado no sé me acerco más al micro macho como estoy poniendo aquí de un lado ya con estos contraataques y ahí estamos crack en minuto 3 para keylor navas que duro ese tiro ha sido ese tiro ha sido duro como mí como me yo estoy vamos a pasar por aquí marcelito que va al centro fijaos como cambio de banda que style me la quitan la cambia de banda pero al final me he arrepentido hace que me ha dado tiempo a deciros lo pase cuidado esos hacha citos controlados no sé yo si la presión de equipo me va a convencer o no vamos a poner un poco nervioso aquí a la algora y me viene ahí hostias marcelo que ha tocado en el último momento controlando están presionando fuerte también si la máquina está aquí qué tal si nosotros nos abrimos un poquito y nos desperdigamos por los laterales para hacer unos pases a lo que ha hecho aquí la máquina de un par si miro que está todo engañado la tres o coño el carvajal macho con la caraja hostia que tiran madre mía madre mía madre mía el pobre barça que le metió el liverpool es una pena yo ya digo que arriba los culés macho nada venirse abajo lo que pasa es que bueno ha habido algunos errores como los propios jugadores han confesado de juvenil macho o sea que la verdad que de todas formas es una presión tan grande los que estamos desde fuera madre mía como está tirando este cabrón sagres grimaldo se llama el tío sagre la marca está chulo seferovic intentando aprenderme algunos nombres en champiñones por si volvemos a jugar por lo menos a aprenderme los en las narraciones muy bien hombre por la banda se va marcelo jugando ahí como muy tranquilo se hace la falla un cuidado por la banda los cisco vamos cisco que se abre mucho está buscando está buscando lo encontrado al centro atención no pestañeis qué pena muy buena esa triangulación en tiki taka tiki taka total se tiki taka que le damos que nos gusta vamos el pizzi y que me la va a intentar liar pero no marcelo como siempre ahí sigues con la presión de equipo del jefe te recuerdo gracias karim que se va que se va cisco para 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 hostia banda a banda cuidadito ayer un poquito de apoyo gracias ahora a nuestra otra vez la colega como cracks al centro no pestañeis que viene que viene el primero hostia diputada la gita se la ha quitado sí pero ahora espérate la banda otra vez y a colgar y a colgar nos vamos 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 y la mina 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 ya que gato que diga guay 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 cristian que se va a jugar al fifa para dejar su like se ha suscrito como otros joder macho como lo ha visto esa punto del volumen que llegues a las 12 va vamos a colgar vamos a buscar aquí en esa zona un jefe y esta forma no me puedo dormir mucho con las repeticiones y los comentarios que vamos vamos justito con las dos horas marcelo se la lleva me fuera de juego cuelga venga hostia chilenita disco 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 que está muy chuleta no está sobrado no podía hacer en la chilenita bueno no voy a tocar de otra forma pero bueno ni carvajal muy adelantado dani hay que darle instrucciones para que baje y si está una impresión de equipo pero vamos que no hace presión de equipo este está aquí repartiendo pizzas un poquito defensivo para que bajen ras raca guaca para quitar la presión de equipo ya y defensivo para que no se nos cansen venga que te vas hostia que pena yo creo que está haciendo un juego muy inteligente nuestra defensa está bien colocada en lo acabo de ver bajan siguen muy bien las instrucciones que les hemos dado bueno más bien tú en aquel se la he dado yo sí esa banda no me convence está nos coño bien marco asensio todo suyo salta lo largo a marcos que goazo a cabo de motor pero cómo se puede estar tan rico cómo puedo estar tan bueno cómo puedo ser tan maravilloso y meter estos putos golazos a ver explicándolo ahora no sé cómo se puede meter esos bolitos a ver madre mía cristian opina opina sobre eso estás viendo a la vez eres la hostia a ver a ver gente que pasa la visada en light ya comentar claro ahora cuando hay que dejar aquí el comentario en el canal no estáis en este canal no estáis ahí viendo a la charata de charata a los comentarios qué golazo de asensio jefe metes unos goles que son pero absolutamente épicos tiene que hacer algún título en plan los mejores goles épicos del bosch en mutantes online guillermo morante en estado puro es a mí esa no estáis precipitado hombre entre nosotros he decimos que el benfica jota botang potang el benfica detained 45 ha sido una coña marinera en ti que estaba paso pitas vámonos qué pena ya que mantenía el botón para hacer un trainer potente para acá ostias karim como ha controlado como la voy a cambiar de banda qué pena qué pena se me ha ido se me ha ido tenía que ser para encontrar y cristian ya llegará de day con los subs chaval oye que igual me meten llevo unos meses jugando a esto que llega el cabrón marcelo que está en todas macho es el espíritu santo tampoco seamos irreverentes en todos lados en marcelo es impresionante tío vale vamos a poner mutante online que está ahí ya lo quitamos vamos allá venga jugando no sé si me gusta ese logo con la x transparente o no a veces se ve a veces no es un poco ya que no se ve se olía el empate se olía el empate macho hay que recordar que en la eliminatoria es un 64 es que palo que remate posterior totalmente macho en corto sacar que el or navarros deja de ser like por favor que me estoy poniendo nervioso qué significa eso de no ver el like lo que pasa que va a hacer barato a la banda no menos no te ponen nervioso de qué los que están viendo este directazo no saquen ese pulgarcito arriba que se suscriban coño si vemos aquí a gente guapa más a menudo no pues si ese pase que se inventa la máquina madre a la vega verás y este tengo que avisar de que está en el modo jalipollas no nos acaba de dar cuenta verás yo que estoy también en modo jalipollos acá este hombre que no hay que dar a la a ver quiero controlar el balón córner madre mía lleva de la play 1 madre mía cristian a ti hay que darte un premio macho por cierto la consola la mejor consola de la historia o la más bendita no es ahora mismo la play 2 he leído esta mañana no sé dónde he visto más noticias pero ahora mismo cuando estoy concentrado en los directos el macho puerta creer cuando lo sé bueno ha sido con el hombro de marcelo sí a ver me tendría que tener una notita apuntada con todas las noticias que leo macho para comentarlas aquí por cierto este sábado tenemos directo lo vamos a hacer entre 4 o 5 del equipo porque no se ha cubierto el cubo había 10 o 12 apuntados al directo conmigo pero con 10 o 12 no se cubren costes entonces haremos posiblemente de mi home studio tenemos 456 como mucho lo veremos y vamos a estar el hospital divertido a la red y a la cura macho le dado el botón a la y in extremis bebo para va anselmo si jefe danos tiempo cuando pueda macho pues mira ahora mismo 26 30 sacando córner el benfica cuidado con eso hay que controlar es es el tipo de juego total mod una hora 25 señor vamos a caer en largo hacia mood es un placer está jugando muy bien señor constantes vitales correctas un poco nervioso yo nervioso pulso acelerado pero que es en la dinámica de juego el cansancio acumulado el cansancio acumulado ese señor este muy macho que me lee las constantes vitales y la hostia el tío vaya volvía que me has hecho ahí macho marcelo que está aburrido porque como están ahora tocando marcelito toca ese valor hombre ya que se la que será 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 para muy buena jefe mira 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 no pestañeis sin manos sin manos madre mía jefe qué golazo vídeo atención mirando bien fíjate como recortó zurdazo qué golazo vídeo el balón el balón jose alberto jota alberto beso jota alberto jm los mayas estos jefe nos ha dejado impresionados los 15 17 que estamos es impresionante lo que te están viendo se quedan porque aparte de que está buenísimo que tienes una voz de la hostia es que como juega el macho eso ha salido bien yo he visto fuera jefe y yo mira 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 lo que ha fallado marco de asensio vamos marquitos karim que está missing para bien visto pero complicado habrá aquí marcelo vamos a poner equilibrada y la hoja ciudad vamos en defensiva que pasa este otro otro fallo de los míos es un poquito que te quito y en ahí que huevos tengo tíos saca chucu choco rata marcelo aquí meto uno con marcelo tíos el próximo día estoy lanzado el próximo día leyenda no hay huevos me digas eso qué pena tío qué curvita esas mallas carmencita la cubita que nos gusta esa curvita que nos pone cachondones a todos eres un gran jefe la hostia macho eres capaz de la mayor de las maravillas y de repente hacer una soplapollez no te pases perdón este coño vete lo que les cuesta salir cariño pero qué te pasa y qué te pasa cariño qué te pasa el hijo que te pasa más apoyo venga devuelve cuelga gol a veces me voy para atrás no te extrañeis cuando el jefe dice no pestañeis es que viene pues eso hay toque de 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 toque a la que me jugaba ahí genial qué pena que me haya salido se contrató final si se devaga esas curvitas a ver vamos sacando 137 jefe vamos de puta madre este es uno de los directos más divertidos bueno los ha habido divertidos el jefe pero no sé por qué en este estoy disfrutando manchón donde se ven fica octavos de final espérate que dani carvajal que va a pasar ya ni carvajal que le está costando meterse saludos alberto cuidado mirad 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 j alberto j alberto no pestañas no pestañas la pestaña de un poco que por el centro por el centro y mirad 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 joder una puta rodilla de la huevón macho segundo lanzador los cojones ti al centro a la olla qué pena 7-4 en la final se incidan tranquilo en la medida de lo que cabe no le vale le vamos mientras se coloca un tirador con los auriculares de los huevos es el like que es mutante punto online en instagram podías hacerte una foto luego para la lista gran jefe pues ahora mismo cuando meta el segundo el tercero quiero decir cuidado puñitos no pestañeis la pestaña 6 ha hecho hay marco asensio marco asensio marco asensio hay que pena que pena que se me iba que se me iba cariño estaba des no pestañeis controlando buenísima me sale lo que yo quiero estamos de menos a bailey mucho a éste le vamos a quitarlo a la onya buena buena esa que maldita nada macho cuidadito 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 y hacer una foto después del directo cuando acabe va a ser la foto post coitu post directo hostia que duro danza kuduro danza kuduro hacer un poquito ofensiva me parece bien jefe atención se cambió dani carvajal magistral como para jefe macho y de verdad no tienes emocionados pues mira o mira preparado para el tercero que va a ser with style madre mía locomotora total marcelo que se la lleva a lo que pasó bandita qué pena que me la llevo suya jefe minuto 44 y 144 kraken esto está que arde voy a meter el tercero marcelo se la está viendo fíjate cómo se va como le trollea un momentito al centro la pestaña y otra vez vámonos tiro demasiado cercano cuatro minutos jefe recibido esto es nuestro esto es nuestro tranquilidad el marcelo se va por la banda pero no tengo muy claro el centro y se iba a su compañero macho recuerdo que estas jugadas que desesperaban en modo leyenda a guille me sientas esperando macho mejoras no nos casemiro tal vez este balón benfica está muy desconfigurado muy desdibujado cuidado como es que le metemos antes de que acabe esto mirad no hay fuera de juego qué pena se me ha ido se me ha ido la fuerza se me da la fuerza a dios un minuto jefe recibido al salmito oye dónde estás tú de vestuarios estoy en el palco hoy lo veía un poco más light la venga los marcos asensio voy a mira 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 una puta que va a quitar y no me da tiempo no se habla de mi libro y pasa el tiempo no se pita mirad 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 el marcelito nada nada no hay nada como me lesione a marcelo tengo una hostia virtual limpiar la camarita para la foto del instagram no me entiendo como las madres como los padres aquí limpiando a ver me están preguntando los deberes que mandaba a mis alumnos de negociación y doblaje presencial madrid en esta lista grande aquí vamos a ver con la cuenta de guillermo morante puede ser unas fotos hay una margarita clara a mi madre cambio a mutantes punto online en instagram vamos a poner la cuenta de instagram ahí arriba a la derecha joder para que la gente lo vea esto sube 108 111 baja 104 sube a ciento no sé qué esto es un sin vivir anuncia no no que sale el croma momentito tiempo nos habla el trono así voy a ponerme en instagram los tantos puntos con él con el s y a la piscina qué cara de malo siguiente ahora no la veis en instagram mutante punto online como los kraken como los kraken saludos para todos los del directo ahí voy a saludar los voy a poneros un corazoncito para que sepáis que os quiero tags lo tengo aquí en el portapapeles voy a poner para los del directo un momentito aguantar puesto para los del directo atrizando se va a coger ya está ahí está casi preparado momentito que lo vais a ver en línea instagram mutante punto online compartir compartir y la mirada de esta y esta y esta y esta publicación nueva voy a compartir que no veo nada todo y ahí está compartiendo que no puedo enseñar fotos de la peña hecha la base de mis caras cabrones los pagos del directo coño que más juega y no sé sentidos fantásticos para colocar esto donde estaba refresco mutantes punto en la ena de instagram a ver dónde estamos aquí muy bien muy bien de planta alguna vez hace una temporada en plena en el líder rival es una pasada hostia tío me picas me picas la verdad que molaría a ti molaría un kilo apuntado macho hoy una cosita mud dame tiempo de juego macho t una hora 37 señor vamos un poco pillados es verdad y vamos un poco pillados vamos los copias de tiempo vamos a menos la verdad es que tenemos 15 minutos y dejar instagram arriba a la derecha luego lo quitamos lo vamos a dejar un poquitín pasamos a equilibrada me parece bien arranca la segunda mitad crackings champions octavos de final vuelta contra el benfica dejad vuestro like suscribiros al canal esa campanita por esparta por el jefe guillermo morante ese soy yo te voy a promocionar más guillermo de claro que es más joven es anselmo por el centro no se va se va bueno que se va a hacer ya que pase bueno 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 me podía haber dejado seguir no la verdad es que sí por la verdad que sí no sé digo yo en instagram cuánto le dan like no ya meter en vista no habrá nadie que le dé like aquí a ver sí señor christian que está ahí la tengo me intentan tic tan con chan christian que está ahí es de nuevo que te acabo de ver vamos estás vamos que me llevo eso bien que tiene atención tercero que va a caer marcelo que se va por la bandita no tienes con marcelo y de coña se me ocurría no pestañeis y ha quitado el trigger el gatillo se ha quitado tienda dos likes tiene mi foto estoy ahí rompedor da guapo jefe estoy que te cagas sacando no hay tiempo señor gracias mucho no para más vámonos celo por la banda y fuera de juego marcelo marcelo pero está gilipollas o que le pasa una clase si hay que hacer cambios de jefe un poquito más un poquito más anda 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 disco un sisto de no le quitado el gatillo macho la editaré estos te coge yo vi lo que me han hecho en la vida me la jugó me la jugó la comida 2333 atacando corto juego esta y chavales en este año es que vayas cerca madrid qué pena ese juego aéreo y ya que crack se sacaba la capa de súper por lo menos tíos banda botánica bajar danca al macho que en cuanto pasa a la línea del centro sea gilipocia tío sea canaja donde porque la cosa impresionante no pasa nada tanto controlado reseteando no deberíamos parar muchos señores no pasa nada hasta tu control minuto 53 jefe vamos 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 vuelvo 3 es difícil mira 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 a la olla macho se va a llevar ley por la buena foto hay carmencita hoy somos 15 en línea si tiene instagram tendríamos tener 15 likes por supuesto que sí abriendo por la banda abriendo puertas muy mal ese pase guillermito recuperando que crack que crea jefe macho yo no jugaría contra ti online yo tampoco tío mira madre mía para resetear la cámara la cámara quita en instagram no molesta mucho pero hay que bajar un poquito él el tamaño en 155 las paradas 6 de blanco dimos y 10 de la base que han estado tirando en la primera mitad de esta no están llegando en estas están están muy descolocados de hecho es un benfica absolutamente distinto al que nos encontramos keylor perdón qué putada y decirte que es un benfica distinto al que nos encontramos en la ida pues nada macho con hace estaba solo estaba solo marcelo ha llegado tarde y yo ya aunque adelantaba a keylor ya no me da tiempo tíos imposible imposible no nos llama muy bien colocado con las olas hola sonache imparable vamos a hacer los cambios a los sitios que si no creo se va afuera no se va afuera está claro asensio se va también pues es que él viene y capaz que quizás vamos a cantar a la artillería me parece bien seguimos en equilibrada no te confirmo que sí muy bien muy bien vamos a ver si por la banda mira 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 devolviendo retornando buenísima vamos karim karim está como muy muy lento vamos desde ahí no metros ni de coña macho si casemiro si te vas hijo muy forzado forzadísima tiene que meter ni de coña vamos a ver qué hacemos por favor buena esa que pena pues habrá que meter el tercero 75 en la eliminatoria de recuerdo a todos nuestros espectadores suscriptores simpatizantes y crack ins y te vas y te vas a la mierda porque vaya pase que nada para juego chaval totalmente minuto 59 vamos a apretar un poco no no espérate que va a apretar la de que éste es capaz de hacerme una apoyada la banda guillemanda los tipos de los tipos de los tipos de los tipos de los dos que modric estaba siguiéndole así que coño hacía a lucas modista y siguiéndole carvajal que esta gilipollas le podría haber sacado así porque está muy descolocado grafita danny perdón completamente descontocada ni garbarán lo que está haciendo vamos por la banda jugando carvázquez jugando por el centro buscando casemiro pasa por la banda busca marcelo celo se va para atrás y está buscando esa bolita de luca modric esa foto instagram junto con barra mutantes online gracias carmen que cracker necesitará mandar un beso fuerte y al aura otro por supuesto ahora jugó un frazo haya pedazo objetivo que tenía el cámara ese no bueno teleobjetivo que se llama eso puede hacer una foto a una hormiga desde desde la luna marcelo como marcelito 2 lo que tarda en pasar lo que tarda en pasar karim 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 está muerto a ver vamos a jugar es un poquito al forajuego para el forajuego cuando tengamos la posesión de cómo probar la trampa del juego porque me parece interesante vamos marcelo 3 al ataque como billet hay ahí atrás atrás a joder qué mierda macho es un dolor eso cambio jefe fernández sale del campo entra gabriel venga aplaudiendo colocando ya no pide el segundo jugador es el juego directo mutín como vamos macho unos 46 señores controlado de momento aguantamos menos 65 bajos dimos la jodimos esa es mía también ha dicho cambio de banding justo lo que duro que duro que duro de la jugada en sí ha jugado con un par de pelotas macho marcelo como salta este hombre macho que lucha hasta la última es un crack encima que no me fío de él pero ni de coña marcelo sí nuestra nuestra está calentando la banda es hacer otro cambio pues se le ha dado a ellos macho qué huevo joder cuidadito cuidadito marcelito que se pira ya veo ya veo cómo corre la otra banda no sé quién es venga tío vamos aquí qué pasa que esto que es porque porque me hace el sector lo que está haciendo es el cabrón es lógico claro pero joder qué regalito le ha hecho la máquina con su puta madre ahorita ahora lo que está intentando hacer ahora que ahí me la juego de chonesas aguanto la respiración tiramina mira 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 vamos a ver ay 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 cuidadito con dedito vamos a ver marcelo por esa banda cubriendo como corre marcelo celores que es una neta integral la vida que me sale como benzema en semana nuestra benzema no está afuera este es auto está hecho polvo sí sí está hecho polvo tío de hecho tenía que haber sido un cambio pero cantado por la bandita vámonos para 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 buena buenísima no hostia que le he quitado el gatillo en el 0 0 0 0 milésima anterior con el gol cantao colega qué fuerte qué pena guille nos ha dejado todos boquiabiertos hablo bajito porque no podemos evitar me cago en la puta tíos que cuando iba a tirar y quita el gatillo el muñequito me ha hecho una animación más compleja hostia la andaba ahí bueno guillén guillén me sale qué bueno juego aéreo macho en esta sí que no le puedo decir nada a mis jugadores vamos a buscar es qué pena 175 jefe vamos a acelerar dios que la mínima un 75 que nos puede hacer cualquier jugadita sí sí hay que meter otro vámonos gareth bale del que va a dar ya este ha sido el culpable este como me duelen ya los pulgares machos las llamas de los pulgares hostias qué presión y de joder madre mía 375 está acantado no está cantando se vamos a ver cuidadito que contrata que alben zika con peligro sangre con fuego están ahora intentando buscarte por la banda pero fíjate como intenta el penalti tenemos pico de visualizaciones 18 ahora mismo estaba vencido completamente taylor sí sí la palomita pero la villa de hostia lo que he hecho ha sido un poco un poco ganar hostia que duro poco ganan eso sí habrá que decirte no pero nadie la he cagado y pero bien se pone el mutante punto online ese instagram para que no sigáis cuidado al que tenga la renta tíos que jode estos directos son la hostia puño fuera que los navas saliendo dejando en fuera juego a toda la banda no sé decirte por dónde van a atacar por el centro sí sí parece puerta a puerta puertecita un cortito keylor 178 están presionando ellos ahora es lógico como salimos de la presión pues con mucha dificultad que tenemos a cari menzema los sigares cada vez que va a cargar es de él que está fresquito como el pescado del día mira 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 ostia 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 qué penalti colega que no puedo parar tíos que vamos pillado de tiempo que punto penalti me acaba de hacer ahí he visto penalti con penalti tío grabamos como un libro keylor vota keylor no hay prisa fíjate como presión a la keylor navas 10 minutos jefe recibido macho llorente adiós no te precipites a la guille macho un nuevo marcelito a las cárcel tras cárcel muy buena jefe y decir que por el centro la pestaña se cae es que viene a modric buscando posición de tiro vaya vaya cerrojo el joven suizo no hay fuera de juego jefe y con su puta más equipo que estaba a punto de rematar en su puta madre como vamos por la bendita que nadie fuera a juego mayormente hostia marcelo estaba fuera de juego hay marcelito vamos vamos todo ese like suscribió ya pase de la muerte y de macho dame tiempo 153 señores vamos bien de momento vamos un momentito que me lleva a esta ahí está a ver 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 acá vamos marcelo que te pidas puntocom vámonos el cambio de bandas hasta atrás atrás uy 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 pero están muertos están muertos han hecho polvo carece está fresco en una lechuga iceberg iceberg la lechuga iceberg vamos allá mi amigo de penalti o demasiado la vea lo demasiado escoradito cacavaca vamos a ver la calle a macho 86 jefe recibido hay que mantenerlos a raya otra defensiva jefe me ha rido el pensamiento bien marcelo en nuestra muchas veces la máquina hace lo que le sale de la polla con los saques de banda por bajar a mirar macho no hay problema no hay problema taylor el tema atrás otra vez por tus huevos joder haya dejada vaya mierda de pase que me hace la máquina tíos de cuidar a que te va a trolear te va a trolear pero a saco de mando dos pases tío pero que ha hecho los pases que se los ha inventado con un par es el que quitar con los huevos ni de coña y ejerce vámonos marcelito joder en el otro vamos a otra galecito marcelito ahora tengo otra defensiva no sube marcelo macho vamos sus balones aguantando aguantando 90 casi jefe es cuestión de aguantar la hostia madre mía fíjate que no va por el balón lo habéis visto hay que joderse con la máquina que joderse con la máquina tío cuatro minutos jefe mujer vamos a perder tiempo pero como jabatos cambio al menos pedían cambio se van de la tableta han decidido al final donde el benfica que para que vamos a perder tiempo con cambios aunque había anunciado el tiempo y luego cambios y sí ha puesto los cuatro minutos y después estaban hablando con el entrenador del benfica pero nada a menos vamos 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 los días que arriesga el costo ya sé que vamos pillados pero creo que no merece la pena no me diga que no merece la pena atención que usted pero qué hostia tío pero que ha hecho el balón tío mira 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 el balón ha pasado las mallas no porque mira 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 qué risa ahí la tiene recogida que hostia le da y de repente sale ahí con un par de cojones qué hostia le da un colega que voy sin tiempo pero joven maravilloso eso tenía que ser una foto para el instagram ya tiempo no tenemos tiempo agresión la siguiente ronda toñito que hacen a de san pablo no jodas eso es completamente legal es una carga a los huevos esa es forma de morir no esa no es forma de la ver que en la ponte muerta los huevos keylor navas no tanto tanto que no hay tiempo que no hay prisa es decir venga un gelor arriba 3 18 aguantando el tirón yo te cito muy buena y para atrás nos tienes que contar los planes para mañana jefe no creo que tenga mucho tiempo hoy gramos mañana a priori tenemos una sesión de miedo y de zombies bien jugado bien jugadito tíos buen partido jefe buen partido vamos a ver vamos a continuar que vamos ya estamos on time 158 señor un minutito para contaros la vaina no vemos las estadísticas manchester a ganar a roma la roma de culo en estos octavos por lo que veo de hecho intervenir a ganar mónaco el evento se empata con el bolsador moon la roma ha perdido contra el manchester y nosotros le hemos metido 75 al menfica vamos a ver cómo está la tabla clasificatoria antes de deciros adiós no vaya todavía no vaya todavía no con el portero si el gol portero balón ha sido como está viendo por tweets mateo tengo twitch abandonado tío no sé ni cuánto me siguen en 6 vale pasamos a cuartos os cuento hostia contra el inter preparados crack es barcelona bayern qué bonito sería una final barcelona red madrid no la verdad que si tanto si ganamos como si perdemos me encantaría tener una final preciosa en los champiñones pues contra el inter parís saint germain en juventus y manchester con tal porto bueno bueno que no están los portugueses porto qué bonita ciudad me gusta conocéis soporto hay que visitarla os cuento mañana no me da la vida mañana madrugo porque sigo con mi libro a saco tiene que salir esta vamos antes de navidad tiene que salir a lo que voy guillermo de muy guillermo morante puntocom mi libro guillermo morante puntocom ya lo diré entonces mañana os cuento cracks que es porque hay pérdida de frames macho y estoy aquí aquí ahora se quita se pone mal algo que va que voy mañana habrá directo a las diez y media de la noche 22 30 central european time pero most importante es que vamos a ganar buena play aún estreno os lo anticipo el directo resident pero tenemos este dios me quito en medio que si no no lo veis aquí aquí gato hombre la guerra z la gracieta efectivamente la gracieta tíos 22 horas señor grandes larga vida prosperidad os quiero like suscríbete al canal de la campanita comparte coño y sé feliz porque nos vemos mañana os quiero crack es hasta mañana crack es adiós a todos ha sido un placer adiós a todas las hijas de puta psycho joder hijas de puta del mal psycho paga el micrófono coño